Un panorama desolador se vive en los últimos días en la vía a la playa Acarí, en el sector de El Espejo, donde se desprende la carretera hacia la vega de San Antonio y se llega a cientos de veredas. Allí, decenas de vehículos entre particulares, carga y pasajeros se encuentran en el lugar bloqueando el paso. La situación se presenta en el marco del paro impuesto por el EPL. Desde la zona, líderes comunales y habitantes, además de transportadores, piden una pronta solución para poder reactivar la economía. Además, siguen clamando a los actores armados que a la población civil la dejen al margen del conflicto y se emita la orden de poder mover los vehículos.